¿Qué es el aviso? Tuvimos afectación en la fuente principal de abasto de agua a la ciudad de Nueva Gerona que, como decimos desde un inicio, el trasvase Malpahí-La Guanaba. Hoy estamos trabajando directamente para ver si podemos solucionar, darle la puesta en marcha hoy. Desde el viernes a la tarde-noche tuvimos un problema eléctrico a raíz de la lluvia, a raíz de la humedad. Tuvimos una afectación eléctrica, ya tenemos una de las bombas fuera de servicio. Pero estamos trabajando para instalar las dos bombas con las que estamos trabajando. Ya llevábamos varios días trabajando con dos bombas y queremos echarla a andar hoy. Hoy se cogió un nivel de salidero que había, en estos momentos se está trabajando la parte eléctrica y debemos sacarla hoy. Debemos terminarla hoy en la tarde, debemos terminarla a la tarde-noche más tarde. Debemos darle la puesta en marcha a las bombas de la estación de bombeo principal del agua en Nueva Gerona. Ahora, ¿qué tiempo demoraría el sistema para que se recuperara totalmente y las personas de Nueva Gerona comiencen a recibir agua? Con las presiones que nos suministran estas bombas, alrededor de unas 24 horas más o menos. Alrededor de unas 24 horas por esa... Sobre todo en las partes más altas de la ciudad. Por supuesto, en las partes más altas de la ciudad. Por esa bomba vamos a dar alrededor de unos 130-140 litros de agua, que es suficiente. Y en este periodo, aún más todavía. Esperemos en las próximas 24 horas que ya todo el sistema esté restablecido completo. Bueno, dando agua, por supuesto, como estábamos haciendo por los consejos populares. Micro, Abel, Pueblo Nuevo. Y 26 de julio. Y esperemos que el resultado sea eficiente. Ahora, ¿cuándo se recuperen? ¿Cuándo comiencen a funcionar? ¿Cuál sería la primera sección que recibiría agua? Vamos a empezar por donde estábamos, que era en micro 70. Vamos a empezar por micro 70, que es donde estábamos. Y de ahí seguimos el ciclo de Santa María, Pueblo Nuevo, y así. Vamos a seguir los ciclos. Vamos a respetar los ciclos como lo hemos respetado hasta ahora. Sin embargo, ¿hay algunas partes de Gerona que sí están recibiendo agua? Sí, a ver, reciben generalmente las zonas bajas, por la fuente luminosa que están recibiendo y por la zona de Labra que están recibiendo, alrededor de 130 litros de agua por segundo, que no es suficiente para abastecer la ciudad de Nueva Gerona. Por lo tanto, tenemos que incorporar esas dos bombas al sistema, que es factible y es necesario. Sumando todas las bombas que entran a la ciudad de Nueva Gerona, ¿cuánto consume la ciudad por segundo? La ciudad, nosotros debemos de suministrarle no menos de 300 litros. Hoy con la estación de bombeo estamos suministrando alrededor de 80, 300 litros, más o menos, según pitometría. En estos tiempos, periodo lluvioso, las fuentes se han recuperado bastante y tenemos intenciones de la fuente que hoy tenemos, que son de alrededor de 12, 14 horas. Vamos a monitorearla para ver si la podemos subir de 18, entre 18 a 20 horas para aumentar el ciclo de bombeo en las estaciones, que sabemos un periodo, pasamos un periodo seco bastante, bastante apretado, bastante difícil. Pero bueno, eso ya quedó, el periodo seco quedó atrás. Sí, sí, ya los acuíferos hoy se están recuperando. Hoy no tenemos todavía los datos de la recuperación de los acuíferos hasta que no se haga el monitoreo, que se debe hacer ya, cierre de mes se hacen los monitoreos mensuales, pero sí se han ido recuperando, poco a poco se ha ido recuperando. Y tenemos... Exacto, la situación es diferente. Y tenemos como estrategia rescatar el pozo G57, que es un pozo, una bomba que teníamos ahí de reserva, que le vamos a pasar la mano. Por los niveles de arrastre, se ha tenido un cierto deterioro en la parte de los bujes, lo vamos a recuperar y la vamos a reparar. En estos momentos está en el taller ya revisándose. Vamos a recuperarla como una estrategia para tenerla ahí en caso de que haya alguna afectación que pudiera ocasionar nuevamente. Eso no estamos exentos a eso, pero es una alternativa que vamos a tener para darle una respuesta lo más pronto posible. Bueno, muchísimas gracias, alcalde.